Hola, vamos a hablar de los adolescentes de 10 a 17 años. Los años de los que su hijo adolescente está pasando son su segundo periodo más activo del desarrollo de su cerebro. Los niños entre los 10 y los 12 años continúan interesados en aprender en la escuela y compartir momentos con otros niños. Incluso su interés en la religión o espiritualidad puede incrementarse. Ellos pueden contestar más frecuentemente para mostrarte que saben cosas, pueden sentirse muy autoconscientes y sensibles. Así que confíales para que hagan más tareas independientemente para construir su autoestima. Continúa compartiendo tiempo con ellos para estar al tanto de lo que ocurre en su vida y ayudarlos a manejar emociones difíciles como la ira y la frustración. Los adolescentes entre 13 y los 14 años pueden a menudo sentirse inseguros y confundidos. Necesitan un montón de afectos, de reafirmaciones, de ánimos para ayudarlos a creer en sus habilidades. Sus sentimientos pueden ser y herirse fácilmente y pueden pasar por cambios de humor, ser mandones o irritarse si pierden. Sus amigos son cada vez más importantes en su vida y lo van a incluir en todas las decisiones. A menudo comienzan a desafiar las reglas de los adultos que les imponen en el hogar o en la escuela. Asegúrate de darle libertad, pero también proveer reglas que no se cambian. Los adolescentes entre los 15 y los 17 años son capaces de comunicarse con adultos por cualquier motivo, aunque prefieren hacerlo con sus padres más que contigo. A medida que forman su propia identidad, pueden tener nuevas ideas e ideales emocionantes. Motívalos para que comiencen a tomar responsabilidades por su futuro. Sé paciente y acepta a las personas en quien se están convirtiendo, inclusive si no es lo que imaginamos. Los adolescentes tienen un creciente sentido de su sexualidad, por lo que necesitan guía para tener elecciones seguras y saludables. Podrías mostrar comportamientos arriesgados, frecuentemente cambios de humor y actitudes rebeldes. Controla quiénes son sus amigos y ponle reglas claras para mantenerlos seguros. Continúa apoyándolos, animándolos, guiándolos para que se sientan cómodos y seguros. Aprende más sobre el desarrollo infantil para ayudar a comprender mejor el comportamiento de su hijo de cualquiera. Gracias por ver el video.